Los enfrentamientos que han tenido los caballeros con Poseidón a fin de salvar a Atena y a la Tierra han sido terribles. Y al fin los caballeros, Poseidón y Atena, habrán de iniciar la última de las sangrientas batallas. Hoy presentamos Viva la Amistad, Larga Vida, Leyenda de los Caballeros.